La reinserción social para quienes delinquieron no se debe dar solo encerrados en las paredes de los centros penitenciarios, sino apoyarlos con diversas actividades y proyectos. Talleres de carpintería, automotriz, soldadura, elaboración de hamacas, entre otros, permiten a los internos capacitarse y prepararse para que cuando salgan de reclusión no vuelvan a caer en las garras de la delincuencia. Buscando una mejor integración de los internos a la sociedad, autoridades gubernamentales de seguridad pública y de los centros penitenciarios impulsan diversos proyectos como el de porcicultura, que por primera vez se desarrolla en el cerezo de la ciudad de Villahermosa. El director del Centro de Reinserción del Estado de Tabasco, Enrique Díaz Álvarez, dijo que la cría y engorda de cerdo es un proyecto que permite capacitar a los internos en la porcicultura, pues esto les genera recursos extras. Bueno, hay en promedio 30 internos que se dedican a aprender la porcicultura. Es un proyecto que el secretario tuvo bien a apoyarnos para que se pudiera realizar. Este proyecto aquí en el Estado no se había hecho nunca, pero en otros estados y en otros países es como que es muy utilizado como una granja en los reclusorios. Aquí el Crecer cuenta con varios espacios y áreas apropiadas para esa actividad. Entonces, pues decidimos replicarla aquí, le consultamos con los internos. Aquí lo importante es la motivación y la participación con ellos. Este proyecto que es apoyado por técnicos de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero del Estado, quienes donaron los cerdos para la reproducción, brindan asesoría a los 30 internos sentenciados y procesados que participan en esta actividad. Enseñaron cómo medir la edad de los animales, cómo saber sobre los medicamentos, por lo regular todo, una raspadura o algo, cómo se debe de curar en el animal y los cuidados que hay con los lechones que se están teniendo aquí. Tenemos 10 cerdas ya en etapa adulta y aproximadamente 25 puercos pequeños, pues de una semana hasta dos meses ya. ¿Y exactamente quiénes participan ahí? ¿Internos que ya tienen una sentencia o los que también van? Bueno, ahorita tenemos mezclado, sentenciados y procesados en esta actividad, porque sobre todo solicitamos a ellos que participaran quien quisiera participar y quien quiera aprender no es obligado. Entonces, hay gente esperando el turno, porque como son 10 espacios nada más, tenemos una lista como de 50 personas que quieren trabajar en esas actividades. Por cada corral donde se tiene una cerda con tres lechones, participan tres personas. Son ellos quienes manejan este lugar que se localiza en una zona que no afecta la salud de los internos. Actualmente se tienen 30 lechones de cuatro semanas de nacidos. Todos los cerdos machos se van a comercializar a 700 pesos y quedarán las hembras para la reproducción. Internos que participan en el proyecto de porcicultura señalaron que esta actividad es diferente a la que tradicionalmente se realiza en el centro penitenciario para su capacitación, pues aquí invierten más tiempo y es algo productivo y genera ganancias. Fuera de lo que era lo tradicional de los talleres de carpintería, ojalatería y otros más que ya hay, para aprovechar el espacio disponible que hay en el crecer y hacer alguna actividad agropecuaria que sirviera para que las personas tuvieran, por un lado, una cuestión en qué entretenerse y pasar su tiempo, pero aprender una actividad productiva que permita que cuando la gente esté en libertad, pueda dedicar su tiempo, si así lo desea, a emplear ese conocimiento en la actividad productiva para generar un ingreso que permita ser sustentable, estando en libertad, autoemplearse. Es beneficioso el que las autoridades nos apoyen para implementar estos tipos de programas porque encontramos una forma de cómo desarrollar nuestro tiempo en algo productivo y de la misma forma poder ayudar a nuestras familias en lo que se refiere a lo económico. Ante la novedad que representa para los internos la cría de cerdos, las autoridades penitenciarias proyectan desarrollar las granjas de pollo y pavo, borregos y de pescado, entre otras, pues de esta manera hay más participación de quienes purgan una condena y se logra una mejor reinserción. Porque sí lo que queríamos era que el interno cambiara un poquito la mentalidad, para que se motive un poco más a trabajar, porque hay gente que por ejemplo no le gustaba la carpintería, no le gustaba tejer, pero viendo lo de los animales como que se han interesado más, de hecho es extenso lo que se puede hacer en un reclusorio, nada más por costumbre no se ha hecho antes. A pesar de que el trabajo en la granja de cerdo es pesado por la limpieza y alimentación que requieren los animales, además del intenso sol y las altas temperaturas, los internos no se niegan a colaborar, por el contrario, piden más actividad, dicen que incrementa el abanico de posibilidades de aprendizaje. La reinserción, como lo dice su nombre, debe de ser una incorporación de la persona privada de su libertad a la sociedad, con algunas características diferentes de cuando entró, en este caso saber usar el tiempo libre en una actividad productiva, como es la actividad agropecuaria. Consideramos que sería algo demasiado importante, porque no tan solamente nosotros nos tendríamos más en el trabajo, sino también hay más compañeros que tienen el deseo de entrar a trabajar en este programa y entonces podemos visualizar que esto será de mucha ayuda para la redactación de las personas en este lugar. Queremos agradecerle también de antemano a las autoridades competentes que están desarrollando este programa y pedimos que lleven a cabo este tipo de desarrollo, porque creemos que estamos plenamente convencidos y confiamos en que todo va a salir bien en el trabajo que se está llevando a cabo acá. Para el director del Centro de Reinserción Social del Estado, Enrique Díaz Álvarez, lo que se busca con la capacitación para el trabajo y el trabajo en reclusión es la reinserción y con estas acciones se está logrando un cambio de actitud y mentalidad. El fin de la reinserción son la capacitación para el trabajo y el trabajo en reclusión, entonces esta actividad está combinando las dos áreas, entonces ahorita ya ellos están aprendiendo esa actividad, muchos dicen que cuando salgan se van a dedicar a eso, ven como una actividad noble y ven reflejado su trabajo de todos los días en los resultados que puedan tener. Cabe mencionar que el Centro de Reinserción Social de Tabasco, que tomó estos modelos productivos de otros estados y países, está impulsando y cambiando la mentalidad de los internos que ven estos proyectos, una forma de vida y la generación de recursos económicos. Actualmente el Cerezo tiene una población de 1.950 internos hombres y 110 mujeres que purgan penas por los delitos de secuestros, homicidios, robo y violación, entre otros. Con imágenes de Juan Carlos Domínguez, Marcelino Ramos, Noticias TVT.